Ven y participa, Escuela Municipal de Fútbol, Constitución Unido, cupos disponibles para las distintas categorías, niñas y niños desde los 6 a los 17 años, jueves de 17 a 19, 40 horas y sábado de 10 a 13 horas en Estadio Enrique Don Miller. Para más información búscanos en nuestro Instagram, arroba cds-constituciónunido o en www.constitución.cl, Escuela Municipal de Fútbol. Gracias por ver el video.